¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, muy bonitos momentos de vacaciones, si es que estás, pues qué diversión. Yo la verdad, no, bueno, estuve, podría decirse, fue más como incapacidad, porque me enfermé de la garganta la semana pasada muy fuerte. Pero ya estamos de vuelta con las pilas recargadas y con una bolsita nueva, fresca, llena de buenas vibras, que va directo hacia ti para que tu día vaya estando mejor, si es que tienes buenos momentos o la verdad es que han estado medio regular. No te preocupes, aquí estoy yo. Gracias por ver otro video, por darle click y pasar este ratito conmigo. Y pues hoy vamos a tener un video especial. Me gusta mucho este tipo de contenido y casi no lo hago yo aquí en el canal, entonces, pues estos momentos son especiales. De hecho, uno de los primeros videos que le fue excelente aquí en este canal fue de haciendo una agenda, pero en esa ocasión fue de clases cuando iba en la universidad. Pero como ya acabé de estudiar y ahora estoy como que en otro momento de mi vida, un poco más de la vida adulta, bueno, supone que ya en totalidad de vida adulta, lo que es la agenda y toda la organización de la vida en general es algo diferente. Y en eso nos vamos a adentrar el día de hoy. Un poquito de organización literal de mis cosas, de mi escritorio, un toque de ASMR, de escuchar cómo estoy moviendo las cosas. ¿Quieres ver algo espectacular? Voy a empezar con el escritorio y la organización. Así es como está el antes. Tengo unas plantitas, eso no va a cambiar mucho, pero en lo que me voy a enfocar es en esta parte de aquí porque es en donde pues hago todo trabajo y también hago la planeación y también es en donde hago las manualidades y le vamos a dar un giro diferente. Esto de aquí es una tela a la vez plástico que compré en tienda parisina. Es muy económica, es me parece un mantel y además de que me va a servir si hago manualidades de que no se manche el escritorio y si pasa algún accidente solamente se limpia ya porque es plástico. Lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo muchísimo, además de que se ve bonito y pues el color va a combinar perfecto. Lo primero que voy a hacer es pintar este mueblecito que tengo aquí. Yo sé que siempre existe la duda, ¿dónde lo compraste? Pues hay una calle aquí en el centro de la Ciudad de México donde hay muchas cosas que hacen de MDF. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción la dirección exacta, pero bueno, siempre podemos encontrarte este tipo de organizadores, pero el chiste es que lo hagas a tu estilo. Y pues aquí te estoy mostrando que primero lo pinté por dentro porque quería que diera un pop de color muy importante en mi escritorio. ¡Chécate la magia! Pues sí, combiné varios colores de mis favoritos y los que sentí que iban a repetirse y pues que al final van a ser como que el tema en general. Pero también quería que tuviera como el concepto, ¿sabes? Entonces estoy haciendo un truco que no sé si existía, pero yo me lo inventé en la cabeza. A lo mejor alguien ya lo hizo, no es como que yo lo inventé, pero sí se me ocurrió en un momento. Como estás viendo, puse cintas cruzadas para que se hiciera una cierta cuadrícula y después con un exacto pasé por las orillas como que remarcando y pues ya después quitaba un cuadro de cinta, un cuadro no y así. A veces me salía perfecto y si no pues ya con ayuda de la herramienta lo perfeccionaba. La verdad sí que te recomiendo que hagas este método, pero solamente si vas a pintar algo pequeño, porque si no, la verdad es que sí desperdicias algo de cinta. Pero ese es otro tema. Pero sí quedó muy bien, o sea, muy profesional. Aquí como puedes ver, pues estoy haciendo la técnica una y otra vez y pues le agarras la onda y perfecto. Luego tomé pintura en color lila y pues le seguí dando y pintando por todo el espacio, por la parte de enfrente. Y pues ya sabes qué parte viene después, sí. La parte satisfactoria en donde quitamos todo y queda perfecto. Y de hecho quedó mucho mejor de lo que esperaba, casi no tuve que perfeccionar después algún detallito. Si la pintura se salía, pues nada más lo tallaba. Y le puse cuentas porque no tenía para poder sacar el cajón. Y así es como quedó. A mi parecer creo que quedó bastante bien. Ya no grabé el resto porque ya sentí que no era necesario. Pero bueno, ahorita lo que te voy a regalar es un poquito de ASMR. Y ya, lo sé, fue muy efímero. Pero no te preocupes, al rato llega de otro tipo. Aquí, ¿qué estás viendo? Pues solamente un poquito de este cuadro interesante que también me encontré en este callejón. Donde venden cosas de MDF y que al parecer son muy simples. Pero le podemos dar una vida espectacular y diferente y un toque único. Y pues eso, le hice unas rayitas. No sabía qué hacerle. Pero pues al final me decidí por unas simples rayitas. Yendo con las ondas de este cuadro que de por sí solo es interesante. Y sí, precioso que queda en mi escritorio. ¿Recuerdas que te había dicho que no habíamos terminado con el ASMR? ¿Qué te parece un unboxing? Esta va a ser una adición al escritorio que le va a dar el toque que le hacía falta. No sé tú, pero yo soy súper fan de los videos de los morritos de los pulmones. Y ya tiene un rato que veía que se repetía entre los gadgets que todos tienen en sus escritorios. Esta marca en particular de Boom. Que de hecho me contactó y yo me puse súper feliz. Porque era de una de esas cosas que tienes en tu wishlist. Y parece que me le llenó en la mente. Te platico un poquito. Es una marca que se especializa en los electrónicos. Tanto pueden ser bocinas, lámparas o su especialidad los píxeles. Esto que está haciendo aquí es una bocina en forma de computadora retro. Es ladito plus. Tiene consultable, sus instrucciones y unas planillas de stickers súper bonitas. Ya sé qué presentaron. Se escuchan las teclas increíble y todos los sonidos son espectaculares. Solamente se conecta por vía bluetooth con su aplicación. Y tiene muchas funcionalidades. Puedes cambiar los colores del reloj. Porque es un reloj. Pero también es una pantallita donde puedes encontrar muchos píxeles. Es toda una comunidad. Además de que puedes crear. Y coleccionar los que tú quieras según tus intereses. También es despertador, temporizador y tenemos jueguitos. Varios de ellos que son con la temática retro. Son súper súper divertidos. Y pues ya sabes si es que te gusta lo puedes encontrar en la página aquí abajo. Te dejo todos sus datos para que vayas a checar lo que tienen. Y ahora sí, Melissa, en lo que quedamos planeame la vida. De veras que lo estuve intentando. Hice una súper ardua investigación como principales fuentes Pinterest. E hice una planeación de la planeación. Te explico. Me di a la tarea de enlistar los básicos de una agenda. Y organizarlos según el orden de aparición. Porque no sé si a ti te pase. Muchas veces si es que le tenemos miedo a la organización. Es porque no sabemos por dónde empezar. Y acudimos a agendas ya hechas. Pero a lo mejor no se basan de una manera muy precisa en nuestras necesidades. Y pues terminamos por no usarlas. Lo que estuviste viendo ahorita son plantillas ya hechas en un tablero de Pinterest. Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Para que lo cheques un poco más a detalle. Que están hechas por personas que se dedican a todo esto. Algunas cobran, otras no. Esta lista que estás viendo aquí ya está todo. Pero recuerda y esto es muy importante. Que todo dependerá de tus necesidades. Este orden es según yo lo que necesito. Pero si tras la marcha tú sientes que debe ser diferente. Lo puedes hacer. Puedes quitar o poner hojas en el proceso. Lo importante aquí es que se adapte a ti. Pero bueno, leámosla. Básicos de una agenda. Primero, mis datos. Esta parte es toda nuestra información personal. Es muy importante para que si nos pasa algo. O perdemos nuestra agenda. Puedan contactarte a ti o a la persona de emergencia. Es muy importante. Luego vamos a ver el año completo. Aquí tengo el calendario 2022. Pero pues se puede cambiar. Según el año que sea en el que vivas. Por supuesto. Después, hoja de cumpleaños. Yo soy muy olvidadiza. Mucho. Entonces, siempre pongo aquí los cumpleaños de la gente que yo quiero. Para que no se me olvide. Es muy importante para mí. Después, estas son las partes opcionales. Aquí estás viendo que es un plan mensual. Aquí arriba está en blanco. Para que tú a mano puedas poner el mes. Y también estos cuadritos son para que se pongan los días. Ahora, esta parte a mí en particular me parece muy importante. Para que podamos ver una perspectiva más amplia del mes. En esta parte puedes poner iconos que puedes reconocer. Como por ejemplo, para ir al doctor. Pones algo que tenga que ver con medicina. Los días que te tocan regar las plantas. Tu ciclo menstrual. También puedes poner una gotita. Etcétera, etcétera. A mí me parece esto muy importante. Que lo tengas bien establecido. También tenemos aquí abajo las notas. Para cosas importantes. Después, esta parte es un poco más opcional. Pero yo quise ponerla. Porque esto es una planeación un poquito más a detalle. De lo que es el mes. Aquí dejamos igual, en blanco. Estas partes de aquí. Y aquí sí ponemos fechas importantes. Le damos más seguimiento a lo que estamos haciendo. Después vamos con el plan de semana. Ese no lo hice. Porque esto depende mucho ya de quién lo haga. De tu agenda. En esta parte, súper importante. Trabajo, hobby, meta. Esto súper personalizado. Aquí no creo que todas las personas ocupen esto. Que tu planeación como youtuber. Pero es un ejemplo muy importante. Te estoy mostrando cómo necesito aterrizar mis ideas. Aquí necesito un título del video. A dónde va a ir. O sea, qué tipo. La fecha. Cuándo lo voy a publicar. La descripción. Más o menos mis ideas. Aquí voy haciendo una checklist. Para que no me falte nada. Los materiales. Porque normalmente hago manualidades. Y necesito tener todo listo. Pero esto puedo cambiar. Obviamente. Según, por ejemplo. Si tienes clientes. En las plantillas de Pinterest. Tengo algunas guardadas. En donde están muy detalladas. Para que pongas los datos. Obviamente. Esto si no. Es que necesitas tener muchos datos. Esto considerando que prestas cualquier tipo de servicio. Como puede ser manicurista. Estilista. O también si haces pedidos de manualidades. Cualquier cosa que tenga que ver con ser tu propio jefe. Si por ejemplo. Eres psicólogo. O doctor. Necesitas una agenda especial para tus pacientes. A lo mejor no te cabe en esta agenda tan personal. Pero pues puede ser. Y si no. También puedes poner hobbies. O metas. Que si leer. Beber más agua. Hacer más ejercicios. Ser más constante. En cualquiera de tus metas. Tus sueños. Si estás manifestando. También lo puedes agregar aquí. Esta parte. Es muy a tu gusto. Y por supuesto. Necesitamos un plan diario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu modo? ¿Tu hidratación? Es muy importante. ¿Cuáles son tus cosas por hacer? ¿Y qué hora? Porque muchas de las agendas. Vienen con las horas ya establecidas. Y ahí tú agregas tus actividades. Y no sé tú. Pero yo exactamente. Cada hora del día. ¿Tengo una actividad diferente? No lo creo. Entonces para mí. Era importante tener esta opción. Y también por ejemplo. Necesito llamar a alguien. Mandar un email. En mi caso. No lo necesito recordar. Todos los días. Y pues este extra. De recordatorio. Esta es una plantilla. Que pues. Según yo. Es la ideal. Pero pues ya te dije. Lo puedes cambiar. Y por último. Algo que yo necesito. Siempre en mi vida. Una shopping list. Según la tienda. No sé tú. Pero yo ya desde la pandemia. Planeo muy bien. Mis salidas. Y por ejemplo. Cuando quiero ir a algún supermercado. En específico. Tengo que comprar. Unas ciertas cosas. Cuando quiero ir a las tiendas. Donde venden insumos. Para hacer manualidades. También aquí. Tengo una lista completa. Y pues seguimos. Esto es muy importante para mí. Espero que te guste. Te la voy a dejar. Ya te dije. Aquí en Pinterest. Que la descargues. En ese caso. No le podrías cambiar nada. En tal caso. A lo mejor no imprimes. Alguna que no necesites. Pero también en Canva. Te dejo este proyecto. Para materializarlo. Vamos a poner estas imágenes. En un documento. Para poder imprimir. Y por cierto. Eso me recuerda. Que te tengo que dar. Unos tips de impresión. Que sea en el lugar de tu preferencia. Puede ser en Word. O en Pages. Como tú quieras. Pero que sea en manera horizontal. Y también que sea en carta. Y también cuando imprimas. Que sea en carta. Uy mejor me paso así. Como te decía. Ya tenemos este documento. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos saber. Cómo acomodarlo. Para que se imprima. Por los dos lados. Y podamos aprovechar. Lo mejor que podamos. Las hojas. Al menos estos primeros. Sí van de esta forma. Primero va. Lo que va a ir. En la tercera página. Después la primera. Y para que esto. Sea lo de atrás. Tenemos el calendario. Y enseguida. Los cumpleaños. Y detrás del cumpleaños. Será el primer mes. Espero que. Se pueda entender. Después aquí. Estoy dando un ejemplo. Que si son. Imágenes diferentes. Se tienen que acomodar. De la misma manera. Para que. Esto. Vaya. Atrás de esto. Y. Cuando cortemos. Las hojas. Individuales. Vamos a aprovechar. Y tengamos. De un lado al mes. El otro. El mes. O depende de ti. Por ejemplo. Si quieres poner la semana. Esta es la forma. De acomodar. Para que. Se imprima. Y ya los demás. Van a ser más fácil. Por ejemplo. Si quieres toda la planeación. De tu trabajo. O hobby. Ya depende de ti. Cuantas quieras imprimir. Y si es a color. O en blanco y negro. Y esta de planeación. De día. Es lo mismo. Y así es como. Imprimimos. Y también listas. Y aquí ya están. Todas las hojas. Impresas. En tamaño carta. No salieron perfectas. Porque siempre debe. De haber. Un ligero margen. A la hora de imprimir. Pero pues la verdad. Yo creo que. Que nos acercamos. Lo mejor posible. Y ahora. Con toda la pena. De mi vida. Voy a. Cortar esto. Yo misma. La verdad. Te lo voy a admitir. Me da un poco de pena. Tuve que comprar. Una guillotina. Especialmente. Para esto. Pero lo ideal. Es de que vayas a un lugar. En donde. Lo hagan profesionalmente. Yo según pensaba. Que en mis papelerías. Y cualquiera. Pueden hacer. Este tipo de trabajo. Pero pues ya vi que no. Fui a tres. De mi zona. Y en ninguna. Tenían esto. Pero a lo mejor. En papelerías más grandes. Como Lumen. Office Depot. Office Max. Deja aquí abajo. En los comentarios. Si tú sabes en dónde. Nos ayudarías muchísimo. Pero bueno. Vamos a cortar. Y así. Fui cortando. Cada una de las partes. De las hojas. Cada. 10 páginas. Debes de tener cuidado. Si es que lo haces. La verdad. No te lo recomiendo. Ve a donde. Si ya. De repente. Te agarra la desesperación. De que lo quieres hacer. Pero bueno. Así es como quedó. Nuestra agenda final. La verdad. Es que me encanta. También compré. Esta carpeta. En el tamaño especial. Para que copieran mis hojas. Las perforé. Y listo. Aquí están todas. La verdad. Es que me encantó. El resultado. El tamaño. Por supuesto. Como te dije. Esquela. O media carta. También conocido como A5. Y lo compré en Mercado Libre. Te dejo el link. Ya sabes. Y también. No solamente. Con las impresiones que ve. Son estas hojas punteadas. Y las compré en Shopee. También te dejo el link. Aquí abajo. Y pues. Queda. Un mundo por hacer. Y pues. Aquí hay otros detallitos. Que quise agregar. Y espero que te guste. Solo quedó ambientalizar. No hay que olvidarse. De los pequeños detalles. Como esta cajita. Donde guardo mis memorias. Donde poner mi celular. Y pues. ¿Qué te parece? Si vemos el resultado final. Cómo quedó mi escritorio. Cómo quedó acomodado. Y adornado. Espero que te guste. Y pues. Te dejo con esta perfección. Cómo quedó. Cómo quedó. No hay que olvidar. Cómo quedó. Cómo quedó. Gracias por ver el video. Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti. Muchas gracias a Dibum por mandarme esta cosita de aquí que no sabes cuando me emocioné, cuando me mandaron el correo electrónico. Literal, yo soy muy fan de estas cositas y de esta en particular. Yo me acuerdo haber guardado en mi Pinterest fotos con ese electrónico, ni siquiera sabía bien qué era, pero yo lo quería. Ahora sí, ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes, de todos modos tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Y listo, creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina